¡Fanático de Goldstar es mi papá! Papá y fanático del fútbol. De mami, de su nena y del nuevo modelo de Goldstar. ¡Goldstar es de película! ¡Lo ves y no lo crees! ¡Fanático de Goldstar es mi papá! Los nuevos modelos de Goldstar tienen 5 años de garantía total. Por eso y por mucho más... ¡Fanático de Goldstar es mi papá! ¡Y yo también!